¡Muy buenas noches amigos! Ya nos encontramos aquí en Peñón de los Baños Ni más ni menos que con un recorrido de Día de Muertos Y nos vamos a ver qué nos pueden explicar de esto Hola, ¿cómo te llamas? Oscar Monte ¿Cómo te llamas? Manuel Medina Francisco Zárate Donatío El Pide Oigan, ¿nos pueden decir cuántos años tiene esta tradición? Esta tradición es muy joven, apenas todavía es muy joven Apenas llevamos tres años La volvimos a retomar Hace muchos años ya era hacer un recorrido y la volvimos a retomar nosotros Ok, ¿nos puedes decir qué se puede resaltar de esta tradición? Mira, pues de esta tradición se resalta más que nada la bienvenida a los muertos Es como una fiesta con la que se recibe con agravía, barullo Tenemos por ejemplo lo que es pirotecnia, toritos, mojigangas, de calaveras, todos los disfraces O sea, es un carnaval de los muertos La tradicional muerteada de aquí de Peñón de los Baños Muerteada se llama Muerteada Bueno, ahorita ya estamos sabiendo el nombre ¿Cuál es tu sentir el estar disfrutando este recorrido, esta muerteada? Pues creo que mucha alegría, ¿no? Porque ya lo traemos en la sangre y creo que la música nos da mucha alegría y que la gente disfrute esto ¿En qué consta el recorrido? Pues el recorrido consta en que la gente conozca esa tradición Y nos puedan abrir las puertas de su casa Para que esa tradición vaya creciendo un poco más ¿Qué banda los acompaña el día de hoy? Se llama la banda sanjuanera del señor Diego Marín ¿Es de aquí? No, de San Juan de Aragón De San Juan de Aragón Es el pueblo hermano de San Juan de Aragón Pueblo hermano, vean nada más ¿Cómo se vive aquí este recorrido, esta muerteada? ¿Cómo la viven? Con alegría, con mucho entusiasmo Porque es como un carnaval de noche Para nosotros representa un carnaval de noche Como cada año se representa aquí en el barrio de la Sanción de Estudiendo los Banos ¿Por qué llegan al panteón? Para recibir a los muertos Para recibirlos Pues bueno, vamos a presentar aquí a un integrante Director de la banda Hola Diego Marín, con sus órdenes Oye, aproximadamente ¿Cuánto tiempo tienes a acompañar a la gente de Peñón de los Baños? Híjole, llego aquí al Peñón de los Baños Tenía 10 años Ya tocando Ya eres parte de ellos Ya, creo soy más de acá que de mi rancho ¿Qué diferencia hay entre un carnaval y esta muerteada? Este recorrido de muerteada Pues en el sentido Obviamente lo hacemos para ahorrar a los muertos en esta fecha Pero en el sentido del relajo se mezcla un poco el estilo del carnaval De cómo lo celebran aquí Adaptándolo a esta tradición de la muerteada Bueno, pues yo les agradezco mucho Amigos, cabe mencionar que aquí nuestros amigos les dan dulces a todos los niños Les dan juguetes ¿Esto por qué se hace? Pues, vamos a Calaverita Para todos los niños A todos los que se presenten aquí Pues bueno amigos, les agradezco a todos Y vamos a ver cómo se vive el recorrido llamado Muerteada Aquí en Peñón de los Baños Muchísimas gracias 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 Vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!